Se me pone difícil decirte las cosas que yo siento Solo dame un sipi, la admití, no puedo vivir sin eso Y por más que yo lo intente, pero independiente, no Yo siempre regreso aquí, sé que a mí todos me mienten No son inocentes, no, solo quieren algo de mí Y yo sé, que solo me mato con el arrebato Metiéndome molly, quemando gelato Y yo sé que nunca me van a arreglar los problemas por ahora, pero qué más Pasan muchos días y me sigo sintiendo down No se fijan que siempre ando arrebatado Que no me pregunten que por dónde es que yo he estado Igual nunca están a mi lado Solo déjenme solo, como te llevé como It's been a while since you see me come around Get me higher, baby, I've been feeling down Call me, it's all me Cause when I pull up on you, I don't wanna leave You got me begging for it every other week Call me, it's all me I love you, but it's harder to see now I keep trying, but it's harder to breathe now I'm falling for you and it's showing, girl, you know it Let me explore, got me feeling you poor Pasan muchos días y me sigo sintiendo down No se fijan que siempre ando arrebatado Que no me pregunten que por dónde es que yo he estado Igual nunca están a mi lado Solo déjenme solo, como te llevé ron Que no me pregunten que por dónde es que yo he estado